Bueno, ya sé que esperan el video de especial 100 suscriptores, y lo subiré inmediatamente después que suba este, pero en caso de que me den un strike por el video especial, que creo es lo más posible, pero espero que no, subo este video para informarles que si llegara a pasar esto, el video especial lo podrán encontrar en mi página de Facebook, que casi no uso, pero utilizaré para casos similares a este, esperemos en serio que no le den un strike al video, pues llevo dos semanas preparándolo, así que sin más. Más que decirles mando un saludo digital y confiemos, nos vemos en el siguiente video.